A pocas semanas de las fiestas navideñas, el gerente de turismo y desarrollo económico Arturo Mamani Pandia informó que se está alistando un plan de actividades para esta temporada. En el caso de Aguacato se está previendo el plan de actividades que corresponde porque esto implica tomar previsiones en el sentido de donde se instala el personal de seguridad y el cumplimiento de las normas en este caso referente a actividades económicas. Tenemos nosotros conocimiento que hay actas, compromisos que se han firmado en las actividades del año pasado, vamos a decir, con la Asociación de Comerciantes en la feria de Aguacato a fin de que se establezca el orden y el compromiso de ellos justamente en ese sentido. Vamos a instalarnos en el Girón o en la Avenida Progreso, conforme también ellos se han comprometido a ayudarnos en esta actividad. Para ello se ha metido el memorándum 113 a la sugerencia de actividades económicas a fin de que haga alcance a la brevedad del plan de actividades por fiestas navideñas y año nuevo en especial. Entonces prácticamente se tienen que determinar algunos gastos que ocasionan estas actividades personales en especial que podrá ver el tema del ordenamiento, del comercio sobre todo. Nosotros creemos que para el día viernes ya vamos a poner el plan y esto se informa a gerencia y a las áreas que corresponden. Estamos anticipándonos al menos casi con un mes o 25 a 30 días. Finalmente indicó que pese a algunos reclamos de los vendedores del guaguacatu para retornar a la avenida floral, indicó que se tiene acuerdos firmados por las asecesiones que expenden sus productos en esta feria. Nuestra tarea y nuestra función es el de garantizar el orden y en ese sentido nosotros hemos conversado con delegaciones o representantes de las asociaciones de comerciantes a fin de que nos colaboren y nosotros también podamos colaborar. Darles las condiciones a fin de que ellos puedan permanecer allí. Si nosotros nos trasladamos a la avenida floral, como bien es sabido también, se genera, vamos a decir, un poco de desorden sobre todo en el tema de transporte. Entonces quisiéramos nosotros superar estas actividades. Creo que ya en el año pasado en cierta manera se ha trabajado en ese sentido. La idea siempre es mejorar cada vez. Creemos que con el diálogo directo con ellos se va a poder superar y las decisiones van a tener que tomarse en función también a los compromisos que ya existen. Tenemos actas firmadas de parte de ellos y de parte nuestra también asumiendo alguna responsabilidad.